Saldeón, novedades y además positivas porque esta misma tarde Juan ha sido encontrado casi en perfecto estado de salud. Y decimos casi porque ayer por la tarde, mientras daba su paseo diario por un parque cercano a donde nos encontramos, se encuentra detrás de aquellos árboles detrás de nosotros, se le perdió la pista. Apenas 300 metros más adelante Juan sufrió una caída por un terraplén, según nos confirmaba la DIA que ha participado en el dispositivo de búsqueda. El terraplén tiene unos 5 o 6 metros de altura y fueron los golpes que le produjo esa caída los que impidieron a Juan, que recordemos tiene 82 años, levantarse y poder volver a casa. Por eso su familia dio la voz de alarma ayer por la tarde. Dime Reyes. ¿Y cómo lo ha localizado o quién lo ha encontrado? Ha sido un miembro del dispositivo de búsqueda que incansablemente ha tratado de localizar a Juan durante toda la noche, durante todo el día. ¿Quién ha dado con él? Ha sido, si nos imaginamos, una línea recta desde donde estamos, a unos 300 metros de aquí. Juan se encontraba en el suelo, consciente, tirado junto a las vías del tren y cerca del cuartel de la Guardia Civil. Como decimos, apenas había sufrido unos golpes y tenía, eso sí, una leve hipotermia, así como síntomas de sufrir ya deshidratación. Como decimos, la búsqueda ha sido larga, duró horas, horas de angustia, sobre todo para la familia. Y es que los propios hijos de Juan han estado aquí, en el punto de encuentro de este dispositivo de búsqueda, que ha seguido muy de cerca a nuestro compañero Iván Benguetchea. Juan y Carlos, vosotros sois los dos hijos de Juan, el señor desaparecido, ¿verdad? Eso es, sí. Estáis pasando unas horas angustiosas. Pues sí, te puedo sentir. Muy bien, te puedo sentir. Estáis detrás de una pista que un señor que vive aquí, que dijo verle ayer por la tarde, estáis, digamos, agarrándoos a todo, ¿no? A lo que haga falta, a lo que haga falta. A las 9 de la mañana hemos empezado otra vez a trabajar con un operativo de unas 30 personas, compuesto de erchancha, bomberos, policía local, curro jadía, grupo de perros de salvamento y protección civil. Estamos viendo tres zonas junto al pueblo de Ordicia, donde podemos pensar quién se encuentra la persona que estamos buscando. Es un hombre normal, con el pelo blanco de 82 años. Igual el que nos esté viendo dirá, pues con esa edad, pero sí tenía capacidad él para moverse, para andar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y hemos estado pues hasta las 5 de la mañana haciendo toda esta zona de Ollango, ¿no? Lo mejor suele ser pues que aparezca cuanto antes y al final pues que tenga un final lo más rápido y lo más feliz posible. Pero en este caso pues parece que se está complicando y bueno, tendremos que seguir. Nosotros siempre trabajamos con la hipótesis de que estamos buscando una persona con vida y en eso estamos. Y si no fuera así, también trabajamos con la hipótesis de que tenemos que llevar el Aitá, el marido, a su padre y a sus hijos y a sus familiares. Y la noche, como ha comentado el Calmet, no ha bajado de 6 grados la temperatura. Entonces en ese sentido pues eso también es bueno, ¿no? Para este tipo de cosas. Y por eso hay que ser optimista y lo encontraremos, como sea. Están peinando todos los alrededores. Están comportando de maravilla y están haciendo todo lo que podemos. Más no se les puede pedir. Más no pueden hacer. Llevan desde ayer a las 12 busándolo. Bueno, pues esperemos que esto tenga un final feliz, ¿vale? Y ánimo. Vale, gracias. Pues sí, final feliz para esta historia. Como decimos, Juan, de 82 años, descansará pronto en su casa junto a los suyos tras estas horas de angustia. Y decimos pronto porque ahora mismo se encuentra en el hospital de Zumárraga, donde los médicos tratan de certificar que, como decimos, se encuentra en perfecto estado de salud tras haber pasado la noche a la intemperie. Una gozada poder contar este final feliz, Reyes. Nos alegramos muchísimo de esta noticia. Es que ricas, Colurdes. Agur.